Vamos a la ampliación de todos los temas y Diego Lagomarsino quedó procesado como partícipe necesario del homicidio del crimen del fiscal Alberto Nisman, decisión del juez Julián Ercolini, que además le traba embargo por 15 millones de pesos, pero por otra parte también procesa a cuatro policías de la federal que tenían que custodiar a Nisman y que evidentemente no lo hicieron bien. El juez federal Julián Ercolini procesó al técnico informático Diego Lagomarsino como partícipe necesario del asesinato del fiscal especial de la AMIA Alberto Nisman. El magistrado le imputa el delito de homicidio simple agravado por el uso de armas de fuego en calidad de partícipe necesario. Además le traba un embargo por 15 millones de pesos y la inmovilización y congelamiento de fondos. También mantiene la tobillera electrónica y la prohibición de salir del país. Además el juez procesó y embargó por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público y como coautores en concurrencia ideal a los custodios del fiscal Rubén Benítez, Néstor Durán, Luis Miño y Armando Nis. Diego Lagomarsino era asesor informático de Alberto Nisman. Ante la justicia reconoció ser el dueño del arma de la que salió el disparo que terminó con la vida del fiscal, aunque siempre sostuvo que se la había pedido prestada un día antes de aparecer sin vida. Y vamos ya mismo en búsqueda de ecos, de repercusiones por esta importante noticia. Alejandra Corrales, adelante. Gracias, Daniel. La noticia se conoció pasada a las 5 de la tarde, justamente cuando Lagomarsino estaba siendo entrevistado en un canal de televisión. Con respecto a las primeras repercusiones, estamos con Ariel Cohen Sabanel, es el titular de la DAIA. Muchas gracias por darnos esta nota. Queríamos preguntarle cómo toma la DAIA este paso de la justicia. Bueno, en principio, buenas noches. Entonces, nosotros nos hemos entrado por los medios de comunicación también. Creemos que la justicia está avanzando. Creemos que si el juez Ercolini ha tomado esta medida es porque seguramente tiene razones. Nosotros siempre hemos estado del lado de la justicia, aun cuando los fallos no fueron favorables a la DAIA. Por eso respetamos mucho la justicia argentina. Y entendemos que seguramente Lagomarsino, habiendo sido la última persona que le entregó el arma al fiscal Nisman, y que creo que hay que decirlo con las palabras como son, Nisman no se suicidó, a Nisman lo mataron. A Nisman lo asesinaron y fue un homicidio. Así que seguramente la persona que le entregó el arma, ojalá pueda sincerar, pueda hablarle a los argentinos con el corazón abierto y pueda seguir aportando más pruebas para avanzar en la causa de la muerte del fiscal Nisman. Cabe destacar que la DAIA es querellante en la causa de la denuncia del fiscal Nisman. Daniel, en estudios, Ariel Cohen ya los está escuchando. Con todo gusto. ¿Ustedes pudieron leer ya la resolución de hoy del juez Ercolini? La verdad no la leímos por completo. Yo he estado con algunas reuniones que tuve de acuerdo a mi agenda. Pero estamos en conocimiento de que la causa está avanzando. Estamos en conocimiento de que al fin los argentinos volvemos a recuperar una palabra que era esencial para todos nosotros en el marco de la justicia. Y esa palabra se llama confianza. Confiar en que la justicia investiga. Confiar en que la justicia avanza. Y confiar en que nunca más se van a cajonear causas como que se quisieron cajonear en la causa de la denuncia del fiscal Nisman que en tal solo 15 días la quisieron dejar como desechada. Y fue la DAIA la única institución que apeló, que libró esa batalla judicial y que después de dos años con muchos obstáculos ha podido lograr que se abra. Con un único y un simple objetivo. Que aquí en nuestro país, en este país que tanto amamos, se investigue. Se investigue si hubieron partícipes necesarios que pactaron la impunidad con la República Islámica de Irán. Si hubieron exmiembros del gobierno anterior que fueron parte de la colaboración para que suceda lo que sucedió. Porque aquí en la Argentina no sucedió un memorándum nada más. Sucedió una bomba que mató a 85 víctimas fatales. Una bomba que pegó en el pueblo argentino. Y una bomba que necesita definitivamente traer justicia. Y traer justicia significa que aquellos que han muerto empiecen a descansar en paz. Coen Sabán, como usted dijo, ustedes son querellantes desde la DAIA. Vienen siguiendo la causa muy de cerca desde el principio. Ahora, Diego Lagomarsino es procesado por partícipe necesario. ¿Quiénes creen ustedes que fue el asesino concretamente? Mire, yo no le podría decir quiénes fueron el asesino porque sería muy deshonesto y sería muy imprudente si lo hiciera sin pruebas. Me parece que eso es cuestión de la justicia argentina. Me parece que hoy están dadas las condiciones para que la justicia siga avanzando. De lo que sí estamos seguros, que el homicidio del fiscal Nisman está relacionado con la denuncia que él había hecho. De eso no nos cabe duda a nadie. No nos cabe duda con fiscal de la Nación Argentina. La persona que más sabía sobre el caso del atentado terrorista más importante que sufrió en nuestro país, no casualmente apareció muerto. A Nisman lo mataron, lo de Nisman fue un homicidio y lamentablemente hubo quienes miraron para el costado para que todo esto suceda. Bueno, en ese sentido y hubo una novedad también porque el juez Bonadio dio por cerrada su investigación en primera instancia del caso que compromete a la expresidenta y a otros exfuncionarios y ya lo pasó a segunda instancia, o sea que se acerca del juicio. Pero quiero preguntarle, ¿qué significa para usted que cuatro policías federales que estaban de custodio de Nisman también hayan sido procesados hoy? Bueno, me parece que la justicia está poniendo en orden algunas cuestiones que hace mucho tiempo la sociedad argentina necesitaba. Y no es la primera vez que sucede esto, como vos lo decías. También en el atentado al edificio de la AMIA, lamentablemente la policía no estaba. O aquellos policías, porque también hay que ser justos. Hay policías que hacen muy bien la tarea y nosotros lo destacamos permanentemente. Tenemos que empezar a señalar a quien no hace la tarea y a quien faltan en su cumplimiento del deber. Por eso no quiero etiquetar, pero tampoco en el atentado de la AMIA estaban aquellos que estaban como responsables para custodiar la Mutual y tampoco estaban cuando fue el atentado en la Embajada de Israel. Me parece que son muchas casualidades. Me parece que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que aquí en nuestro país algo estaba funcionando mal. Y es la justicia quien debe dirimir, quien debe investigar y quien debe darnos a los argentinos de bien las explicaciones correspondientes. Muchísimas gracias. Comenzaba, ni cierra desde allí, Alejandra. Sí, Daniel, preguntarle también si lo tuviera a la Comerciana en frente, ¿qué le diría o qué le preguntaría? Que los argentinos necesitamos que hable, que tenga la dignidad para todo el pueblo argentino de poder contar todo lo que sabe, que seguramente va a colaborar mucho con esta causa, que la muerte de un fiscal de la Nación debe ser al menos tratada con dignidad, que no podemos dejar que la muerte de un fiscal de la Nación y que el asesinato de Nisman quede impune. Le pediría que hable, que no tenga miedo, que diga todo lo que sabe, porque seguramente todos los argentinos le estamos debiendo mucho al fiscal Nisman. Le estamos debiendo que él tuvo la valentía que muy pocos tuvieron, o tuvimos. Devolvémosle la poca dignidad con la que él murió y que su familia tenga de acá en adelante también un recuerdo como corresponde, de que ha caído en cumplimiento de lo que significa ser parte de la justicia argentina, de investigar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. La palabra entonces del titular de la DAIA, Ariel Cohen-Saban, con respecto al procesamiento sin prisión preventiva de Diego Lagomersino, como partícipe necesario en la muerte del fiscal Nisman. Muchas gracias y como surgió en la conversación por el caso AMIA, hoy hubo una novedad importante también por el encubrimiento de los iraníes que presuntamente cometieron el atentado. Cristina Kirchner quedó más cerca del juicio oral por decisión del juez Claudio Bonadio, quien dio por cerrada su etapa de investigación y ya corrió vista a las querellas como para acercarse al juicio oral, efectivamente. El juez Bonadio le corrió vista a las querellas en esta causa, también al fiscal, iniciada por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por encubrimiento del atentado a través de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. Así lo establece el Código Procesal Penal de la Nación en el artículo 346. Ahora, fiscal y querellas deberán manifestar si estiman que la etapa de instrucción está completa o, en caso contrario, qué dirigencias consideran necesarias. Si opinan que la etapa de investigación está cumplida, deben expresar si corresponde sobrecer o elevar la causa a juicio. Todo hace suponer que esto último es lo que va a ocurrir y van a pedir que vaya la expresidenta y otros funcionarios a juicio durante el año próximo por encubrimiento de los iraníes acusados de este atentado.